¡Venme! Ya tengo mi agüita Esa vez no me he olvidado Su madre van a en templar cuando quiero jugar templar weón Monito, Storm Monito, Storm Que iba a jugar, hace un toque Dije que iba a jugar un héroe Pero no me acuerdo weón Hace un toque dije que iba a jugar un héroe Creo que voy a prender la luz Un toque gente Mono, si iba a jugar mono, pero mono iba a jugar ayer Osea quería jugar otro héroe Aparte del mono quería jugar otro héroe, no me acuerdo ¿Vas a piquear Razer? Piquear Razer Pese a piquear Se acabó Tu turno Los héroes Mi caganda es Queen medio La Queen es este Matiu es 4 Se va a atacar Pug, no sé Necesito mover el juego Monito entonces, Monito está bien Chica Te apuesto que va a cambiar Te apuesto que cambia Cambia, si cambia Recontra cambia Recontra, le cambia el héroe Mira, bling, 1, 2, 3 Swapeada El doctor El doctor seguramente le dice Oh, te cambio mano Hola Chris, los jugadores profesionales saben Algo que Algo antes que salgan los parches? Hola, muy, muy Muy difícil la verdad Porque a veces Lo que Lo que Valve hace es como que Nadie casi lo sabe O probablemente si sepan una que otra cosa Pero no es 100% acertable O sea Pueden decir Pueden tener una idea Ya Pero no es 100% acertable Le cambió Mira, le cambió No te digo Le cambió Cabro hijo de Hasta que Chibolos cabro igualito Mira el pincho a mi Perra No van a jugar Ves idiotas No pueden jugar No pueden jugar así Oe No te digo No te digo Si Si Ya le cambiaste ¿Para qué? 30 segundos para la batalla Oh, es este abajo El El Date cuenta Yo le cambié Aaaaaaah No sé quién será Lo cual Creo los dos es el cabro pero uno de los dos es el cabro 100% le puedo dar el palo, el palo le voy a dar sí o sí se puede morir cualquiera de los dos con problemas, aquí vienen seguidme y ve como se ha hecho esta mano FARMER! ESTE IDIOTA! esta mano tiene el level 2 mirando al pincho Uy, qué finazo, hermano. Cuatro Krix de cuatro. Retrocede, retrocede. Uy, I can't do that now. Ya, deniga, deniga, deniga. Deniga, P. Oh, la cagé. No era para pegar. Jalala por acá, por acá. Jalala por acá, por acá. Ajá. ¿Tayarin? ¿Tayarin? ¿Cómo es Tayarin? ¿Por qué Tayarin? No me paro ahora. No. Está malo. No le subió dos puntos, weón. Ah, le subió dos puntos a su huevada. No le subió al Lingon. Let's get a move on Ready for anything Arriba si te podes matar ah? Se vino por la runa Se puede morir, no tiene mucha mana ah? Que el de la Rhinx Preciso el de la Rhinx Recalde la Rhinx No, pb, deja el que te pegue para que pierda tiempo Ah, lo harás dejado o no? Voy a ir donde está la acción Se está cagando su juego eso, si han muerto dos veces se está cagando su juego Si, ya se ha cagado su juego, pero... No era arriba, no era bien abajo kidding ¡No sea perfecto...! Esto es para riego anlatito visión hay que subir para un lado Loco cruz eso AhoraRS Ya brinca議as Seguimos arriba, rompemos arriba, rompemos arriba. Acá está Downbreaker, ¿ah? Mira, mira. Vamos a seguir correteando, vamos a seguir correteando nosotros. Nos podemos matar, pango, tú también tienes que llegar. No, ya le rompí el ward, ya le rompí el ward, ya le rompí, ya le rompí. Voy arriba, a ver, no sé dónde estamos. Acá va a tepear la queen fácil. Mira, nos metemos nomás, nos metemos. Sigue, 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 sigue. Corretea nomás, corretea, corretea. Mira, eso, ¿no? Mano, venga, me estoy diciendo que correteen, ¿por qué no me dan follow? Siganme a mí nomás. No sé por qué se quieren quedar medio, solo siganme nomás, estoy diciendo siganme a mí. Mira, mira, estamos viendo el morphing todo el rato, mira. Cuidado, 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 cuidado. No sé, venga, 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 venga. Venga, 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 venga! La剣a es el Ogni, el Ogni ojo... Ah, sí, me bajó, me bajó, ayúdenme, ayúdenme! Sigue, 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 sigue! El morphing no tiene como escaparse, asi que hay que corretearla nomas todo el rato Mira, este son de nuevo, mira Silencialo, silencialo Retece un poco, retece un poco papi, ahi no, ahi no Mata a ese idiota, mata a mi chido en nada El morphing, el morphing, ahi Yo tengo BKB, no muero, ya no muero, deja, deja, deja Mira, 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 mira Ya, retece un toque, retece un toque, si mejor me cae, ah Tengo horchi, tengo horchi, ah Tengo horchi, tengo horchi, ah Tengo horchi, tengo horchi, ah De repente no me va a prender porque esta, esta como se llama, esta tryhard ahí, si quieres subir sus ram De repente me va a prender otra vez, otro día tal vez, no se Timpiado el pelón Timpiado el pelón No, 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 lo siento, ah, lo siento, hijo de puta Madreón Tengo que usar BKB también Y Ah, tengo cuatro cargas, mira si cargas, esta no sabia que cargaba weón No sabia eso, ah hasta recién me invento, que fue, no puedo comentar creo ¡Gracias!